Las lluvias fueron bastante intensas durante este fin de semana en el departamento de Antioquia. Debido a esto, el DAPAR reportó que varios municipios de las riberas de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena están inundados. Cerca de 12.000 personas resultaron damnificadas por distintos sucesos relacionados con el invierno. Se encuentran anegadas en los distintos municipios ribereños, especialmente en Magdalena, municipios como Yondó, Puerto Triunfo, Puerto Nare, comienzan a presentar afectaciones. Entonces, hay ya aproximadamente ocho barrios en estos tres municipios anegados y se proyecta que en la medida que sigue vertiendo la represa de Tania, pues podría incrementarse el número de familias anegadas. Los clopat de los municipios cercanos al río Cauca tienen alerta amarilla desde La Pintada al municipio de Caucasia. En este último, también se ha reportado afectaciones en la vereda de Bolombolo y Peñaliza. Allí el agua ha llegado hasta las viviendas. En el oriente antioqueño, más exactamente en la represa del Peñol y Guatapé, decretan alerta naranja por tener la capacidad copada y Alejandría sería el primer afectado. El rebos está soltando bastante agua y esto incrementa todos los ríos que son afluentes a esta represa y podría haber afectaciones en municipios como Alejandría, también San Rafael, lo mismo que San Carlos. Por ello, pues se genera una alerta naranja para todas las familias que viven en todas estas riberas de estos ríos porque en cualquier momento podría haber afectaciones. En lo que va corrido de esta última temporada invernal, se han reportado 33 muertos por distintos deslizamientos y crecimiento intempestivo de los afluentes de los ríos.